selección colombia femenina asciende en el grupo en parís 2024 por escándalo de canada la fifa tomó una drástica decisión en contra de la asociación canadiense de fútbol y sus representantes luego de comprobarse que usaron drones para espiar a sus rivales en la fase de grupos del torneo de fútbol femenino de los juegos olímpicos canada se ubica en el grupo de las justas junto a francia nueva zelanda y colombia la comisión de apelación de la fifa tras recibir el caso de parte de la comisión disciplinaria de la fifa decidió sancionar a la selección canadiense restándole seis puntos en el actual certamen las norteamericanas venían de vencer en la primera fecha 2 a 1 nueva zelanda adicional a ello beverly priestman entrenadora del equipo y sus asistentes joseph lombardi y jasmine mander fueron suspendidas un año con cualquier actividad relacionada con el fútbol por lo que terminaron siendo destituidas del equipo finalmente la asociación canadiense de fútbol recibe una multa de 200 mil francos suizos lo equivalente a cerca de 913 millones de pesos colombianos este caso es insólito e inédito en el fútbol mundial como quedó el grupo a canadá quien lideraba junto a francia pasó a ser colero de su zona con menos tres puntos por lo cual la selección colombia ascendió a la segunda posición con cero puntos y dos goles marcadores nueva zelanda es tercero con cero puntos y un gol marcado ambos equipos tienen menos uno en la diferencia colombia estará enfrentándose este domingo a nueva zelanda a partir de las 10 de la mañana hora colombiana las canadienses se medirán a la selección local una derrota las dejará fuera del torneo